Interesante, amigos, en este extracto de esta entrevista que hicieron a un analista de política internacional, mira desde afuera, mira cómo la situación está realmente muy mal en nuestro país y que asocia al gobierno de Daniel Novoa ya como un parecido, como ustedes ven ahí, un parecido muy grande al gobierno de Lazo y Moreno. Recordemos que el gobierno de Lazo y Moreno fueron categorizados como los peores que ha tenido en la historia nuestro país. Incluso ya hay manifestaciones de que se pensaba de que no había otro gobierno, no podría superar la situación de los nefastos gobiernos que dejaron Lenny y Lazo. Pero resulta que Daniel Novoa los pudo superar. Y no lo decimos solo nosotros, voy a decir, ah no, ustedes, aliados, izquierdistas, no, lo dice hasta la propia prensa de la derecha, ¿quieren ver? Ok, pilas ahí. A ver o no a ver apagones. Janet, darle una respuesta categórica es muy difícil porque depende del diosito, ¿verdad? Que nos mande o no aguas. Muchos rezaron, pero ni Dios puede evitar las consecuencias de la falta de previsión, la negligencia y la incoherencia de las autoridades del sector eléctrico. No tuvieron 80 millones de dólares para poner a punto el parque termoeléctrico, pero sí 65 millones para comprar 32 motores generadores de energía que producirán 54,4 megavatios, es decir, a 1.194.000 dólares el megavatio, cuando el precio en el mercado es de máximo 700.000 dólares. Pero ¿qué decía Daniel? ¿Qué decía Daniel Novo ahí en el debate? Que él decía que era experto, que sabía todo, cómo manejar la situación de la electricidad, y sacaban unas cifras increíbles. Y aquí, miren, no tuvieron la capacidad en el corto espacio que tuvieron, invertir 80 millones para asegurar que la energía del país por el tiempo de la escasez se la pudiera controlar de alguna forma, ¿no? Prefirieron comprar así con sus amigos, comprar esos equipos, los negocios, eso es todo. Y empezaron a comprar energía a Colombia. No para prevenir los opagones, pero sí para comprarle a Colombia energía a 57 centavos al kilovatio hora, o para alquilar barcazas a Turquía y pagar 20 centavos al kilovatio hora. Porque esa es al parecer la idea, ¿no? Al parecer la idea es coger y debilitar el Estado lo más que se pueda. Y lo dice así, miren, lo está diciendo así la propia prensa de la derecha, que es una periodista que siempre ha mostrado que siempre está como que al lado de los grupos neoliberales, pero ni ellos pueden ya tapar esta situación. Un poco más, escuchemos. Cuando en Ecuador lo producimos a 15 centavos, tanto los motores como las barcazas funcionarán con fuel oil, un combustible altamente contaminante, que es la basura que produce la refinería de Esmeraldas, porque como se robaron la plata de la repotenciación, no puede producir combustibles de mejor calidad. No tuvieron 170 millones de dólares para invertir en la extracción de gas natural del campo avistado, pero sí hay 600 millones de dólares para importar diésel y gas natural. Ok, ¿y quiénes son los importadores? Los panas de la... de... esos son los importadores. ¡Oh! ¡No, no, no! ¡Deja ahí la refinería! ¿Cómo vas a permitir? ¿Cómo vas a dejar que ellos refinen? Y que produzcan. ¡No! ¡Danos a nuestros negocios! ¡Esto lo traemos a buen costo, a buen precio! Entre comillas. Entre los grupos privados. Deja que... deja que... pare la producción del Estado y danos todo al... a los grupos privados. Eso es todo. Todo el dinero del Estado pasa a dónde? Al sector privado. No hay dinero, entonces, para pagar en claus y así sucesivamente. Y si falta, reduce, quita 100 instituciones. No inviertas en la seguridad, porque también... no hay... porque... si abarataran costos, si ahorraran todo este dinero, como está diciendo la propia industria, ¿qué va a pasar? Ese dinero extra adicional va al Estado. Va a ayuda social, va a mejor seguridad, va a progreso, a mejor turismo, y no necesitan de los sectores privados. Cuando están los neoliberales en el gobierno, nada de eso pasa, amigos. Nada de eso pasa. Ahora, entonces, escuchemos estas declaraciones muy interesantes también sobre por qué cada vez Novoa se está pareciendo más a Moreno y Lazo. Pero sí en el discurso político. O sea, porque hay una cosa importante, que es que la gente siente hoy día que el gobierno no está beneficiando fundamentalmente al pueblo, cosa que pensaba al inicio, ¿no es cierto? Y en ese sentido, el gobierno de Novoa se está pareciendo al de Lazo y al de Lenin Moreno. Que lo primero que comenzaron a bajar fue esta percepción de no están pensando en el pueblo, sino están pensando en los ricos, en los empresarios, o lo que sea. ¿Qué pasó con Moreno? Moreno se vendió a Lazo. Sabemos por cuánto, ¿cuál serían los negociados, los acuerdos, o tal vez para evitar la justicia, como ya lo hemos dicho, ya hemos dicho, lo hemos visto, cómo ha estado en la impunidad Moreno, ¿ok? Pero ejecutó el plan de gobierno de Lazo. Prácticamente Lazo gobernó desde el periodo de, tuvo dos periodos, periodo y medio, prácticamente. Y de ahí entró Lazo con el discurso de que él era el de la capacidad, que un gobierno honesto, que para ya acabar con el correísmo y resulta que resultó peor que Moreno. Y de ahí vino Novoa para, como decir, ser una copia de lo que Moreno y Lazo no avanzaron a hacer, que fue reducción de los subsidios y aumento del hilo, que eso estaba en sus planes. Lo que le falta es la situación de los derechos laborales, que no lo pudo hacer con la consulta popular, de lo contrario, lo hubiera conseguido. ¿Cómo hubiera afectado eso? Que los, que todos estos grupos son los que tienen la mayoría de las empresas privadas a nivel nacional, una reducción en los derechos laborales, hubiera sido una situación que hubieran controlado ellos a pagar a la gente como les dé la gana y hubiera sido más y más dinero para ellos, ¿no? empobreciendo así cada vez más al país. Escuchemos un poco. Yo creo que allí esa parte del discurso no ha sido, este, ¿cómo se llama? convenientemente analizada y segundo, la alternativa. O sea, porque tú puedes decir, ok, yo no estoy de acuerdo con ese tema, pero ¿cuál es la otra opción? O sea, en realidad, en realidad también eso forma parte, porque tú puedes, digamos, recusar ese tema, pero como te dije hace un tiempo, o sea, hace unos momentos atrás, este, el tema es, si tú consideras que es el único camino que nadie te ofrece otra, otra opción, entonces terminas aceptando, ¿no? Exacto, exacto, te lo voy a mostrar como que bueno, eso es lo que ha hecho el libro, eso es lo que hemos hecho para poderte salvar del correísmo, eso es lo que tenemos para evitar que vuelva Correa, ¿qué te parece? Oiga, pero es que con Correa estábamos mejor, no, 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 estabas peor, se estaban robando 60 mil millones, pero ahí por lo menos tenían seguridad, no, 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 nosotros te tenemos bien, si ahora estamos mal, como ya lo dijo incluso por ahí la ministra Mónica Palencia, si estamos mal, es porque si estamos mal o si hay inseguridad o si hay crisis, es porque estamos nosotros trabajando bien, y eso es lo que ellos están respondiendo para que se vea la cosa mal, pero nosotros estamos haciendo tan bien las cosas que afuera de las cosas se ponen mal, eso es lo que te tratan de vender ahora, no, no es nuestra culpa, estamos haciendo todo bien, por eso, eso, por eso allá afuera de las cosas están mal, o sea, si tú ya te crees ese discurso, amigos, pues bueno, pues bueno, ¿qué te podemos decir? síguelo creyendo, bueno, amigos, este es el dato que tenemos por ustedes, no se olviden de suscribirse. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!